¡Péralo ahí! ¡Péralo ahí! ¡Péralo ahí! ¡Péralo ahí! ¡Ahí! 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 Señores, así van saltando por los aires los carros de Monster Jam, señores. Esta vez nos tocó en el Estadio Olímpico de República Dominicana. ¡Santo Domingo! Y, gente, miren la destreza de estos conductores. No es fácil conducir algo de ese tamaño y a esa velocidad. Eso pienso yo. Gente, el darse cita y ver un espectáculo como ese. Miren, miren, miren cómo saltó ahí. Óyeme, hay que tener valor, destreza, disciplina y coraje para hacer estos saltos. Estos vehículos son gigantescos. Miren solamente el tamaño de esas llantas. Miren qué grandes son esas llantas. En verdad, yo admiro a esas personas que aman la adrenalina. Esas personas que no le dan mente a nada y que se arriesgan día tras día para hacer el show como este. ¿Usted se imagina dentro de un carro de eso? De una camioneta, de eso, de un vehículo, de eso, ahí saltando. A esas grandes alturas, así. Miren, nada más de pensarlo. A veces yo me pregunto que cómo esos vehículos no se voltean. Porque con todos esos altos y giros y todo eso. Pero vamos a ver, vamos a seguir disfrutando de este magno evento. Mira, mira, le dio de reversa. ¡Wow! No, 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 no. Ya, ya se... Oye, se están pasando ya. Mi gente, manténganse en expectativa de lo que puede ocurrir aquí. En estos eventos así, donde hay muchas piruetas, mucha adrenalina, muchos saltos. Muchas cosas suelen ocurrir. Cosas históricas y cosas que muchas veces no se vuelven a repetir. Miren, 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 el conductor de ese vehículo verde con azul. Yo lo veo como un poco desafinado. Tienen que cuidarse para que no se vaya de boca. Para que no se deboque. Miren, 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 miren cómo se está tambaleando. Ya, yo se lo estoy diciendo. Ese conductor tiene que andarle fino a eso. Parece que un nuevo conductor es... Parece que un hombre... Porque está conduciendo de una manera que no procede. ¡Mira, mira, mira, mira! Y se volteó. ¿Ves? Lo mismo que yo le estaba diciendo. Se volteó. Miren cómo está la algarabía. Se volteó. Miren, miren, miren. Parece que le van a dar los primeros auxilios al caballero. Pero yo supongo que esas gente tienen su cinturón de seguridad y su ropa de protección, antiacidente y ese tipo de asuntos. Y estos fogos artificiales ahora. ¡Ja, ja! ¡Ey! Ok, eso para que uno no vea el meneo ahí de cómo ayudan al conductor, de cómo lo sacan. Pero buena estrategia. Una cortina de humo ahí así uno no ve. Mi gente, yo en los videos shorts estaré subiendo varias grabaciones de diferentes momentos, momentos vividos en este show. Así que esperen eso en alguno de los shorts para que disfruten lo que no pudieron venir y se deleiten en este evento o lo que fue de este evento. Ya ustedes saben, los quiero. Sigan dando like, sigan suscribiéndose, sigan comentando y ya ustedes saben, sigan compartiendo este contenido. Esperemos que esto no pase a cosas mayores, que solamente sea que se haya virado y ya.